El capítulo de hoy que se llama El enamorado, la cuestión eres tú y es sobre José, la cuestión eres tú, es sobre José, alguien tiene en mente ya cuál es la gran tensión de José, el padre putativo de Jesús, nadie? Tal cual, tal cual, tal cual, entonces bueno el contexto primero se hace un contexto muy breve, el nacimiento de Jesús el Mesías sucedió así, su madre María estaba prometida a José y antes del matrimonio resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo, José su esposo que era honrado y no quería infamarla decidió repudiarla en privado, ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció y en sueños le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en acoger a María como esposa tuya, pues lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo, dará luz a un hijo a quien llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, cuando José despertó del sueño hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y acogió a su esposa, pero no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a un hijo al cual llamó Jesús, y acá va la interpretación de Pablo de Oros, Un hombre ama a una mujer que según parece le ha sido infiel, es así como empieza todo, este hombre, un judío llamado José, se encuentra en una difícil disyuntiva, o repudia a su prometida, que es lo que las leyes de la época le ordenan, o la acoge, desobeciendo lo que le han enseñado desde niño, debo ser fiel a lo que creo, que se recogen las sagradas escrituras, o debo más bien tomar por esposa a la mujer que amo, a quien según lo prescrito debería abandonar, la religión o el amor, lo objetivo o lo subjetivo, lo razonable y prudente o lo que dictan las vísceras y el corazón, José está dividido entre lo que le rompe por dentro y lo que inevitablemente le convertirá en un marginado social, su drama como todos los dramas es una escisión, con dificultad podemos hoy hacernos cargo de este dilema, puesto que en nuestros días nadie identifica la vida con la ley, por mucho que ésta se pueda respetar, para nosotros el espíritu y la letra pueden ir unidos o no, pero no son ciertamente lo mismo, en la época en que Jesús nació, en la que nació Jesús de Nazaret, en cambio, la ley se amaba y respetaba por encima de todo, la ley era lo que mejor representaba a Dios, la escritura era el absoluto, creían totalmente en la palabra, nosotros ya no somos así, hace siglos que rompimos con esa mentalidad, realidad y palabras están separadas a nuestro entender, nuestros problemas de conciencia son en apariencia muy diferentes a los que tuvo José, claro que una cosa es decir que hemos roto con la ley, algo de lo que no nos vanagloriamos, y otra muy distinta a romper de verdad, no, definitivamente no es fácil liberarse de la ley y del sentido del deber, nos los han metido muy dentro y aunque a menudo nos pese, nos identificamos con normativas e instrucciones que necesitamos más de lo que nos gustaría, el niño teme no ser aceptado por su clan si no cumple con lo establecido, el joven o adolescente está en el polo opuesto, necesita romper con lo que ha recibido para encontrarse consigo mismo, los adultos sabemos que si aboliéramos la ley, ese marco externo que nos da seguridad, nuestra vida tomaría un rumbo inimaginable, es por eso que normalmente nos resistimos con uñas y dientes, no queremos cambiar o lo que es lo mismo, no queremos asistir a ese cambio permanente que es la vida, a ojos del enamorado y creyente José, María era la compañera que el propio Dios había puesto en su camino, ¿cómo es que Dios me ha dado a esta persona? tuvo que preguntarse para luego quitarmela, su tortura interior era, por tanto, sobre el concepto de Dios, porque su corazón se le partía ante la idea de tener que separarse de María, pero también y tan desgarradoramente solo de pensar que defraudaría a Dios si es que no la repudiaba, por eso cuanto más pensaba en toda esta situación, menos la comprendía y más sufría, así hasta que un día, harto de dar vueltas al asunto, decidió no pensarlo más y le pidió fervientemente a Dios que fuera él quien lo resolviera, según se nos cuenta, aquella misma noche tuvo un sueño, al despertar José supo que se había obtenido la respuesta a su dilema, ¿se te ha muerto un hijo? ¿cómo le elaboras esa pérdida? ¿tienes la ocasión laboral que llevas años buscando? ¿saltas a lo desconocido? ¿te diagnostican una enfermedad de mal pronóstico? ¿qué haces cuando te dicen que te queda poco? el Evangelio está lleno de dilemas de este género, fueron protagonizados por hombres y mujeres de otro tiempo, pero el corazón humano es siempre el mismo, de modo que las respuestas que ellos dieron en su día iluminan ahora nuestras preguntas, es por esto que nos interesa el dilema de José y cómo le hizo frente tras aquel sueño, José no solucionó su problema con la mente, pensándolo mucho, sino con el espíritu, es probable que nunca llegase a comprender lo que realmente le había sucedido a su mujer, pero eso no le impidió vivir tranquila y felizmente con ella, obedeciendo la voz de su sueño, José la tomó consigo y la llevó a su casa, el amor por su compañera estuvo para él por encima de cualquier convención y de cualquier argumentación, sí, pero cómo fue capaz, de dónde sacó las fuerzas para inclinarse por sus sentimientos a sabiendas de lo que se le venía encima, se estaba haciendo cargo que por optar por ella justificaría la exclusión total de su clan, un libro sobre la luz debe empezar por aquí, no hay elección espiritual sin conflicto social, elegir a María por encima de todo revela que José antepuso su propia conciencia a cualquier otra cosa, también a la religión, contra lo que pudiera parecer esta elección no supone en rigor una crítica a la religión, puesto que es la propia experiencia religiosa de José la que le transmite que la verdadera religión debe morir a sí misma por fidelidad al núcleo más síntimo de la persona, es evidente que José no llega a esto por sí solo, sino por medio de un ángel que se le presenta en un sueño y que le ayuda en su discernimiento, gracias a esta presencia angélica podrá José afrontar la soledad que comporta vivir con un secreto, el cambio por el que José llegó a esta reconciliación con los hechos requirió de cierto tiempo, no fue algo que pudiera ventilar en unos cuantos días, José tuvo que trabajarse mucho por dentro y por fuera y su mente no le sirvió de nada a este efecto, todavía más, si la dejaba volar su mente le llenaba de miedos, obsesiones, racionamientos, era todo eso precisamente lo que aquel hombre debía callar, porque sus pensamientos eran recurrentes y con ellos crecía su sensación de lo injusto que Dios había sido con él y en consecuencia de su inmensa desgracia, nosotros somos capaces de leer bibliotecas enteras para responder a nuestros dilemas, somos capaces de hacer retiros muy largos o de recitar mantras día y noche, pero todo eso es en vano, no nos damos cuenta de que para salir de nuestros dilemas bastaría con que pusiéramos amor y atención a lo que tenemos entre manos a cada instante y eso fue justamente lo que hizo José, José abordó su situación esmerándose al máximo en su trabajo como carpintero, se esmeró cuanto pudo acerrando, cepillando y barnizando, porque empezó a comprender que la mente le dejaba de molestar cuanto más a fondo se empleaba en su trabajo, cuanto más se entregaba su obra hasta desaparecer en ella, fue así gracias a su entrega al trabajo manual, gracias al amor que ponía en sus quehaceres cotidianos, como aquel dilema tan acuciante se fue diluyendo hasta que por ensalmo terminó por desaparecer, su mirada a María se había limpiado de toda animosidad, en su alma ya no había peso alguno, volvió a sentirse contento y ligero como antes de tener noticia del embarazo, el cuerpo le había redimido el fantasma de su mente, así que, y esta es la conclusión, gracias a su trabajo manual y espiritual a un tiempo, José pudo ir descubriendo su identidad y su misión en el mundo, acompañar la vida y guardarla en el corazón, el corazón se prepara con el cuerpo, eso es lo que enseña la meditación y el evangelio, tanto la palabra como el silencio muestran que un cuerpo erguido y elástico, es signo visible de un corazón recto, un cuerpo inquieto o abotargado por el contrario suele expresar un corazón encastillado y endurecido, nos guste o no, lo externo es un reflejo de lo que llevamos dentro, todos somos José alguna vez, todos debemos atravesar este conflicto entre el espíritu, la ley, lo privado, lo público, la propia conciencia o estar bien con la sociedad, no se puede vivir conscientemente sin este dilema, vivir sin él significa que no hay conciencia, son muchos los que hoy viven más o menos embotados de activismo y ruido, incapaces de escuchar esa voz interior que nos impele a elegir entre soledad o gregarismo, entre plenitud o simple bienestar, y en último término aunque a algunos les asuste, entre el mundo o Dios, donde digo Dios podemos ciertamente leer espíritu o conciencia, eso ahora no importa, Dios o el mundo, resulta crudo formularlo en estos términos, porque entre el espíritu y la ley, todos tenemos claro qué es lo que elegiríamos, pero ante la disyuntiva del mundo Dios, aunque sea la misma, dudamos como seguramente dudó el propio José, puesto que nadie puede solventar esta cuestión simplemente pensándola, fue al despertar de un sueño cuando José tomó su determinación, no gracias a un largo y cesudo proceso de reflexión, nada de lo que luego le sucedió podrá haber sucedido si José hubiera permanecido dormido, sin hacer la aventura interior, solo despierto pudo este hombre poner en práctica lo que el ángel, su voz más íntima, le había prescrito, el mensaje de ese ángel creo que hoy podría formularse así, ten con todo una relación íntima, de amado y amada, y acógelo en tu hogar, pero no lo profanes, es decir, mantén con todo siempre una relación desinteresada, más allá del ego, no te desentiendas de tu novia, no la sacrifiques por tu conflicto, no te sacudas el problema, que es lo que solemos hacer casi todos cuando afrontamos una situación compleja, es más, convierte a esa chica en tu esposa, esto es, vive con tu problema, sacrificate tú, date cuenta de que tú eres siempre la cuestión, atrévete a ser uno con el problema, míralos los ojos cada mañana, camina con él por la tarde, acuéstate a su lado por las noches, date cuenta de que tu problema no es algo externo a ti, sino que eso eres tú, tú eres el amor que sientes por María y las dificultades que experimentas para vivirlo, José obedeció su conciencia, no yo de lo oscuro, sino que lo abrazó, por eso pudo tener un hijo, que fue su luz, esto es hermoso, no es el conocimiento lo que nos hace fecundos, sino la fecundidad la que nos da conocimiento, la verdad es fruto del amor, no puede haber verdad si no hay amor. ¿Alguien le costó hoy meditar, que fueron media hora y no 20 minutos? ¿Sí? ¿Desde el principio? ¿Y cuál es como la experiencia empieza a pasar? ¿Estuviste como... ¿Por qué fue incómodo? ¿Alguien más? ¿Sintió como una incomodidad hoy especial? ¿Sí? ¿Cómo uno se acostumbra a un cierto tiempo y después te das cuenta de alguna manera que ha pasado ese tiempo? ¿Cuál es ansioso? ¿Ansia, no? Como que todos... Yo siento eso en la meditación, como siempre se pasa por una estapa de ansia, sobre todo al comienzo. Y lo siento mucho en este capítulo, porque la tensión espiritual siento que es eso, el ansia, el vacío, la incomodidad. Ayer me fui a dormir a las 8 y media de la noche, y me desperté a las 11 y media, y ya no me pude volver a dormir. Y pienso, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué angustias hay? Y como ya he entregado acá como a las 3 que me subí, pues sentí eso, como que son esas preguntas que tenemos todos, todo el tiempo, que se expresan en el cuerpo, y que la decisión de estar acá para todos supone sí o sí un conflicto social. Una renuncia, una pregunta constante, y que en eso estamos en la misma, y es reconfortante ver como que lo que dice Pablo de Dorces, no hay sendero espiritual sin conflicto social. Es como algo que me llenó mucho. También pensando el capítulo como en clave yogui, ¿qué fue lo que hizo José para no enloquecerse con el dilema? Puro karma yoga. Es como la definición es muy clara. No nos damos cuenta de que para salir de nuestros dilemas bastaría con que pusiéramos amor y atención a lo que le tenemos entre manos a cada instante, y eso fue lo que hizo José. José abordó su situación esmerándose al máximo en su trabajo como carpintero. Se esmeró cuanto pudo aserrando, cepillando y barnizando, porque empezó a comprender que la mente le dejaba de molestar cuanto más a fondo se empleaba en su trabajo. Y otra definición de karma yoga y bhakti yoga es el corazón se prepara con el cuerpo. Esto es lo que enseña la meditación y el evangelio. Es una idea recurrente en Pablo de Dorces, que el corazón se prepara con el cuerpo. Hatha yoga todo el tiempo lo dice, y después vuelve a decir un cuerpo tuyido es un corazón tuyido, un cuerpo elástico es una mente tranquila. Lo otro muy interesante que quería preguntarles es a qué creen que se refiere con la verdadera religión debe morir a sí misma por fidelidad al núcleo más íntimo de la persona. Es como una pregunta que es una frase. ¿Alguien se atreve a alguna respuesta? La verdadera religión debe morir a sí misma por fidelidad al núcleo más íntimo de la persona. ¿A los dogmas? ¿No voy a ir en contra de uno mismo? Sí, total y ahí como que es un anhelo que tenemos todos también, como que nos digan por acá, haga esto. Y esas tradiciones tienen esa vocación de gurú y discípulo. Pero me gusta mucho lo que al final pues nos hacemos cargo nosotros, sí o sí. Y hay una rebelión en salirse del dogma por la intuición. Así lo vi yo, como que también pensé en que la figura del ángel, que es el susurro a José, son los insights que a uno le llegan en Chavasa y en Hatha Yoga. Y esos son como los famosos insights. No es más que el susurro. O sea, uno puede leer literalmente al ángel apareciéndolo o como prefiero leerlo, José meditativo lijando su mesa y le llega el insight. Es como yo veo que es una metáfora lo del ángel. Y esos son insights que llegan en Chavasana. Y la tensión espiritual es, ¿le hago caso a los insights o no? Como cuando le hago caso y primero resolver de dónde vienen, son verdaderos, me hacen bien. Entonces todo el tiempo también Pablo de Doros lo veo como en clave, en clave yogui. Y lo último, con lo que cierra, también me encantaría oír la interpretación que le dan. Esto es hermoso. No es el conocimiento lo que nos hace fecundos, sino la fecundidad la que nos da conocimiento. No es el conocimiento lo que nos hace fecundos, sino la fecundidad lo que nos da conocimiento. Por ahí, ¿por qué? El camino interno, como dice Juan, es un camino propio y único. Y la congregación alrededor de religiones, alrededor de dogmas, a veces puede quedarse en el vacío. Ayer leíamos, en otro capítulo de Pablo de Doros, donde decía, no reces sin fe. Y creo que quedarse en el dogma muchas veces sería estar sin fe. Y ahí está como el punto más profundo, el camino interno es íntimo y verdadero con el espíritu interno. Y no hay una fórmula para eso. Y eso es lo que nos asusta. Por eso nos apegamos al dogma o a la religión, creyendo que rezar sin fe igual nos va a ayudar al encuentro propio. Entonces nos confronta con justamente que tenemos que hacer el camino. Y es un vehículo. El mantra es un vehículo, pero no es un fin en sí mismo. El jatador es un vehículo para fortalecer el cuerpo, pero no es un fin en sí mismo. Igualmente el ser mayor. Y cuál es el fin, que sería entonces la pregunta. La conexión con nuestro verdadero ser, donde ya no importa nada más, no importa los nombres, las fórmulas, los lugares. Si no es la conexión con el todo. Entonces sí siento que el lugar es muy profundo. Y lo último que acabaste de mencionar, como en lo personal me cuesta mucho desligarme del intelecto. Parte de mi camino interno ha sido venir acá para desligarme del intelecto, pero igual no se apega de nuevo. Entonces, ¿cómo lograr conectar con esa intuición fuera del intelecto para que se vuelva a cumplir? Pues sigue siendo para mí no puede ser. Gracias. Carlitos. Vamos a pensar un poco, pues, que vivimos en un mundo conceptualizado que nos ha hecho en todo el mundo. Desde mucho antes de llegar a este plan, venimos con algún apoyo, ya sabemos, a través de nuestro espacio. Pero el aterrizaje justamente es, después de que nos han contextualizado las escuelas, nuestra propia familia, nuestros amigos, nos vieron en el mundo con los conceptos y económicos. Ahora poder, en este caso, de iniciar y por tantas cosas. En este caso, es como una obra que se va creando y tú eres un instrumento de la naturaleza o el poema de la pieza, la pintura, el arte. Y tú lo que haces, no, es alcanzando las escuelas, sino simplemente ir quitando lo que no va a conseguir una vida, hasta crear algo. Como, hay un término que es ser mío. Y ser mío. Y ser mío es como ir dejando lo más puro a través de ese discernimiento. Y me atinge que me hace muy lindo lo que dice Juan Jorge, que me dice que, en último acosé, no solucionó los problemas a la mente. Y ahí nos damos cuenta que la mente a veces no sirve para continuar, la mente no funciona de una enfermedad, porque no es una enfermedad. Lo que ocurra en la enfermedad mental es un interés, porque no es una enfermedad mental. Y si, ven a los solucionados de la mente, es de la mente a la mente, es más problema de la vida, más problema de la vida. El espíritu cuando él se entregó, fue lo que, cuando dices, en la medida que tiene haciendo las cosas, en él que se tiene otro problema. Y por eso aparece la mente. Entonces, es una herramienta espiritual, que también es una, porque no es más, la experiencia espiritual, va más, sobrepasa cualquier experiencia espiritual. Y por eso aparece la mente. Sí, yo creo que va haciendo eso. Sí, como que siento que lo más interesante, si es leerlo de la fuente, que Pablo Edores lo dice mucho más lindo que yo, y después comentarlo. Es como, en el prólogo, él dice que estaría feliz si su libro se lee en sanga. Como que ahí está el valor, si se lee, si se comparte, si se pregunta qué sientes desde la experiencia. Y estos días que lo hemos hecho, sí es otra cosa, muy distinta. Leerlo para uno mismo y rumiar las cosas, o ir a los otros, leerlo, sentir las emociones de los otros. Entonces, es algo que podemos ir haciendo. La vida divina puede ser como, como sintetizando, desapego o apego. Desapego al mundo y apego a Dios. Y la última que me acordé, no de este capítulo, pero para pensar las meditaciones largas que son incómodas, lo espiritualmente rico suele ser corpóreamente incómodo. Y no queremos eso. Lo espiritualmente rico suele ser corpóreamente incómodo. Queremos lo contrario, asociamos la iluminación con comodidad. Pues el famoso Satchitananda es comodidad absoluta. Pero pues estamos ahí tan lejos que este camino es intenso. Si se despierta uno ahí con vacío, todos, venir a meditar es difícil, pero hace parte, me parece. Este libro, es lindo para leerlo acá porque es muy reconfortante. Todo el tiempo da moral, como dice Cris, da moral a seguir. Y muestra que si nos, si José, el padre bíblico, necesitó, cómo no vamos a necesitar, cómo no vamos a estar encrucijadas nosotros, si entraron ellos. Y bueno, sí, mañana. Me encanta. Bueno, yo voy a decir, voy a volver a parafrancear. No hay elección espiritual sin conflictos sociales. Que lo uno con otro que dice, cuando lo espiritual adviene, lo terreno o lo mundano se descavala. En otras palabras, cuando entramos a este camino, la vida se nos desordena a muchos. Y quisiera como poner esto por la mesa, preguntarles si a ustedes no les ha pasado. Porque también parte de leer esto es como no sentirse solo en este camino. Y no creer que lo que a uno le está pasando es único y no es raro. Cuando uno entra en este camino de autoconocimiento, empieza a caerse las emociones. Y eso tiene como una implicación. Y eso también es una idea que es constante en Pablo. Si alguien se le desbarajusta. Si usted es un recurso de la vida para llevarlo a uno a la actitud adecuada, para poder recibir la vida. Y cuando ya no tiene nada que hacerse la vida, cuando ya no puede, 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 no puede. Y me hizo pensar en la abuela Rosenda, que muy simple decía como que somos adictos a la luz y nos da miedo la oscuridad en la que se mete la semilla. Y decía ahí es donde también está el trabajo, entonces también es como eso, como cuando ya se arrebata todo y no hay más sino confrontarse con la voz interna, aparece el insight, aparece la decisión, aparece la decisión espiritual. Y sí, ¿qué es lo que dice Sam? Al final lo que José hizo es, me salgo del mundo, de la ley en la que debería apedrear a María y confío y me conecto con el insight y el susurro que me llegó, que sería lo divino. Entonces sí hay una sincronía. Carlitos, ya para terminar. Gracias. 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 mandé por el grupo, en pdf, pero lo tenemos también acá en original todo. Sí, eso hacíamos cuentas ayer porque ese solo ha vendido 30 mil. ¿Y vas a leer algo, Cris? No, es que me contó que la verdad es que le voy a mandar, porque me acordó eso que le hice, de que le haces casos de voz interior, y lo hagan, 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 y lo hagan. Sí, la soberanía queda, eso. Entonces, bueno, mañana podemos, ya que todavía está el pesebre, el de los reyes magos, que uno no tiene ni idea de los reyes magos, son unas figuras rarísimas, y ahí Pablo de Ors nos cuenta por qué los reyes magos, entonces ese puede ser mañana. Y quería terminar con una adivinanza. El que la, creo que está, hoy la he leído y creo que está muy fácil. El que la coja se ganó una galleta de Demian. Le da igual el río, el ansia de las chicharras, las pesadillas. Todo lo percibe para soltarlo, al instante. Las grietas de la infancia, el olor de la tierra mojada, la asfixia de los domingos a las tres de la tarde. Nada le es una injuria ni un halago, pues mora en la certeza de los árboles y los niños. Las promesas, cada traición, el drama, le son como las ratas para los gatos. Pequeñeces indefensas que disecciona y despedaza. Un juego. ¿Qué es? Adivinanza. ¿La qué? No, Dios tampoco. Tampoco. Por ahí va. Sube la apuesta a tres galletas. El tiempo, el tiempo. No es el tiempo, no es Dios, no es el espacio, no es el cerca, cerca, no es cerca el silencio. La paciencia. El espíritu. Por ahí va, pero no. Cerca. Léelo de nuevo. Le da igual el río, el ansia de las chicharras, las pesadillas. Todo lo percibe para soltarlo, al instante. Las grietas de la infancia, el olor a tierra mojada, la asfixia de los domingos a las tres de la tarde. Nada le es una injuria ni un halago, pues mora en la certeza de los árboles y los niños. Las promesas, cada traición, el drama, le son como las ratas para los gatos. Pequeñeces indefensas que disecciona y despedaza. El desapego. El viento. El corazón. La lesión. La lesión. La conciencia. Sí, das. La conciencia. La conciencia. Bien, igual. Ya no la conciencia. Mañana otra nueva. Mañana más de diez. Sigan participando. Anuncio, ¿cierto? Anuncio. El 2 de febrero empieza el profesorado básico, todavía están a tiempo para... Para decisión ahí súper profunda, desde la conciencia. Y el mismo fin de semana, retiro de Ayurveda, ¿verdad? Que también está muy altamente recomendado. Y se viene, no ese fin de semana, sino el otro, el retiro de pensamiento positivo. Todos en el marco del profesorado, en el que la energía del ashram está muy bacana, se divide, da una profundización interna y espiritual muy, muy bonita. ¿Cuál es el retiro de profesorado para empresas? Los que tengan el llamado de hoy al profesorado, sigan la otra. Sí, total. Y los que tengan el llamado de empezar el profesorado básico, el 2, sigan la voz de la conciencia. Y también viene luego el profesorado para empresas. El 23 de febrero. También toda la información en la página, en las redes, todo está súper bien explicado y montado. Vamos a cerrar con el Trayamba. Om Trayamba Kam, ya ya mahez, hau gandim pushtibardan. Urbha Rukani Mabandana Metriot Mukse Amanrita Om Trayamba Kam, ya ya mahez, hau gandim pushtibardan. Urbha Rukani Mabandana Metriot Mukse Amanrita Om Trayamba Kam, ya ya mahez, hau gandim pushtibardan. Urbha Rukani Mabandana Metriot Mukse Amanrita Om Shanti, 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 Shanti Om Bas, Bas, Bas